¿Cómo están familia? Bueno, esta es una gran noticia. Así como que usted debe marcar la casilla número 4 en Gana San Miguel para que tengamos un diputado de la nueva revolución. Dicho eso, vemos acá como el presidente de la república en el liderazgo que él ha venido demostrando y convirtiéndose en el liderazgo más grande de todo Centroamérica. Porque miren, en Guatemala incluso al presidente Diamantei le están pidiendo la cabeza los chapines. En Honduras odian a Orlando. En Nicaragua las grandes manifestaciones que se habían dado en contra de Daniel Ortega básicamente ha sido de los que más ha punteado. Aquí dice la revista, bueno ya vamos a leer quién es la revista pero lo más destacable de todo esto es que el PID, el Producto Interno Bruto en la región 2021 es encabezado por nuestros hermanos de Panamá. Panamá es una ciudad muy, muy hermosa. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en Panamá. Yo sí fui a Panamá hace unos años que tuve que ir a hacer un programa allá donde están las piedras que son, hay unas rocas, unas bolas de piedra que están diseñadamente perfectas, así esféricas, que nadie sabe. De hecho se titulan las esferas de nadie. Si no sabe dónde están, lo invito a que usted lo vaya a ver y que si usted quiere saber cosas del misterio, vaya a mi canal Marcelo Larín, el concientizador. Dicho eso, vamos a ver qué es lo que dice. Panamá y El Salvador encabezan el crecimiento del PIB en la región del 2021. Superamos por completo a Guatemala, a Honduras y Nicaragua, incluso creo que a Costa Rica. Según las prevenciones del Banco Mundial, la economía de Panamá crecerá 5.1% y la del Salvador 4.6%. Panamá se ubica como el país de Centroamérica, con el mejor crecimiento para este año 2021. Se prevé que para el presente año alcance el PIB de 5.1%, solo superado por Belice, que prevé que tendrá un crecimiento de 6.9%. Oiga, el Belice es el país que nosotros nunca tomamos en cuenta. A veces yo ni me acuerdo que existe, pero incluso nos supera a nosotros. Después viene Panamá y nosotros estamos junto con Panamá, en la región centroamericana los únicos dos lugares. Luego viene Honduras 3.8%, Guatemala 3.6% y Costa Rica ha caído con 2.6%, por el contrario de la economía nicaragüense, que se contraerá al 0.9%. Es decir que Nicaragua básicamente va a tener el mismo rumbo que tiene Venezuela. Usted se acordará, la inflación y todo va a hacer que se acaben a Nicaragua, sobre todo porque ya van a venir las elecciones, que no sé si son este año o cuándo son, pero las elecciones ya van a venir, así que va a valer madre Daniel Ortega, así como también Mauicho Funes. Según la edición de enero del 2021, de informa Perspectiva Económica Mundiales, publicada por el Banco Mundial. En América Central, se espera una recuperación del crecimiento de 3.6% este año, con el respaldo del mayor ingreso de remesas y demanda de exportación más sólida, así como la construcción después de los huracanes, perspectivas económicas y mundiales, América y el Caribe, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que decir hoy por hoy, que nosotros como salvadoreños, tenemos que sentirnos orgullosos, porque contando con diputados tóxicos, contando con empresarios tóxicos, en contando con una sala tóxica, aún así el presidente ha sabido llevar el gobierno y hoy superamos Guatemala, superamos a Honduras, superamos a Nicaragua y superamos a Costa Rica, estamos por encima de ellos, solo nos supera Panamá. Imagínense, pero Panamá, aparte que son una maquinaria de hacer billetes, porque tienen ahí también el canal de Panamá y eso les produce miles y miles y millones de dólares en ingresos. Nosotros no tenemos esos recursos que tiene Panamá, en el caso del canal de Panamá, pero si bien es cierto, tenemos el potencial de la gente luchadora. Y vamos a hacer más. Así que en las próximas elecciones, usted le pido que vote por las personas que están de nuevas ideas y por las personas de gana. Vote por personas. Vote directamente por el rostro de las banderas de nuevas ideas y gana. Después voy a dar mi posición sobre por qué marcar con banderas o por qué marcar por rostro. Yo voy a ser responsable y voy a marcar por rostros, no por banderas. Y pronto les voy a decir por qué. Hasta pronto.